Después de esos más de dos años de terapia, ¿en qué momento dices, basta, me voy de aquí? Es que estás haciendo todo lo que ellos te dicen, porque en un principio yo puse toda mi confianza con ellos y nada ha cambiado. Yo sigo siendo el mismo destruido. Me han vuelto vulnerable, pero entonces yo ya digo, es momento de poner el punto y final, ¿no? Yo me tuve que enfrentar al líder y decirle, se ha acabado. Y eso te muestra, el té lo pone muy negro, pero yo le planté cara y le dije, hasta aquí. Todo aquello, evidentemente, tuvo grandes secuelas psicológicas, psiquiátricas y necesité mucha ayuda para salir de la gran destrucción que sufrí y no ha sido un proceso fácil. Hablas de graves secuelas físicas, psicológicas. ¿Qué secuelas has tenido tú? Las secuelas de ese desprecio total que abandono recibe cuando al final una persona es abandonada, aparecen ganas de suicidio, aparecen momentos de decir, si estos no me quieren, no me quiere nadie y me siento aquí tirado, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Si no me quieren donde me querían, ¿ahora qué hago? Porque ellos te han hecho separarte de tus amigos de antes. Te han hecho romper con todos los vínculos que ellos consideraban que eran tóxicos. Entonces, ¿ahora qué hago? Entonces hay una destrucción total, ¿no? Si te planteas eso, ¿dónde cago con mi vida? ¿Me suicido? ¿No me suicido? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Quién está ahí? No hay una mano ni la vez que te la atienda nadie. Miguel, si ahora mismo hay alguien que nos está viendo y se está planteando acudir a un grupo de estos, ¿tú qué le dices? Totalmente y rotundamente que no. Que no entre. Que sea libre. Porque, primero que nada, no hay derecho que en España, en el siglo XXI, estas terapias no estén penalizadas y se sigan practicando. En ningún sitio puede ser condenada la homosexualidad ni ser uno reprimido. Que se ame a sí mismo. Que cada uno somos como somos. Por mucho que alguien nos empeñe en cambiar nuestros sentimientos, no tenemos que ser lo que no somos. Hay que aceptarlo y vivirlo en plenitud. No guardarse ni tener miedo. Que encuentre que hay gente que le va a apoyar. Hay gente que le vamos a apoyar a su alrededor. Y si alguien no lo quiere aceptar como es, pues el problema no lo tiene él. Si no el problema lo tiene, no lo quiere aceptar. Miguel, te agradezco muchísimo que hayas querido hablar con nosotros. Mucha suerte y enhorabuena por ser tan valiente. Muchas gracias a vosotros por poner voz a esto. Gracias.